Mi papá siempre decía... Hola, Máximo. Uno obtiene lo que trabaja. Y yo hacía el trabajo... mejor que nadie. Creo que te estoy mojando. ¡Juanita! ¡Hay una sombra! Volviste más temprano. Extrañaba. ¿Mereces beber algo después de tanto ejercicio que hice? ¿Me engañaste con el mocoso este? No, un poquito. Eji me corrió. Me quedé sin dinero, sin casa, sin helicóptero. ¿Puedes quedarte con tu hermana? ¡Ey, Sara! ¿Qué haces aquí? Quería verte a ti y a mi sobrina. ¡Sobrino! ¿Sobrino? ¿Sobrino? ¿Qué dije? ¿Sobrino? ¿Sobrino? Eso, sobrino. ¡Es Héctor! Se llamó Nico. Te estoy confiando a mi auto y te estoy confiando a mi hijo. Espérate, espérate. ¿Es tu amiga? Ni siquiera sabe que existo. ¿Quién es ella? Ah, esa es la abuela de Arlen. Es perfecta. Puedo enseñarte a usar tus habilidades de seducción para conseguir lo que quieras. ¿Cuándo empezamos? Lección número uno. El contacto visual es poder, Hugo. Las mujeres te van a desear. Mira la danza del vientre. Piérdete en mi ombligo. Ay, ¿qué tal este güey, eh? Así es que más te vale que consigas un trabajo. ¡Hey, condominios! Tipos como tú y yo lo hacemos con quien sea, con tal de vivir bien. ¿Es caca? Ya sé desvestir a una mujer con la mirada. Yo no sé esas palabras exactamente. Según yo, sí. Pero déjame revisar mi cuaderno. ¿Cuál cuaderno? ¿Cómo que por catortillazos? Relájate. Solo lo dejé manejar una cuadra.